Bueno, shalom amigos, ¿cómo están? Un gusto, la verdad, de saludarlos aquí. Estamos en una reunión de la comunidad Javier Intogim. Esto en hebreo quiere decir buenos amigos. Somos un grupo de amigos. Hay gente judía, gente no judía, que todos tenemos fe, la mayoría. Hoy hay gente invitada también, que vino por primera vez, porque tenemos esta entrevista periodística con el pipa Leonel Gancedo. Gran jugador y gran persona. Jugó ante otros equipos en Argentinos Juniors, en River, jugó en España, en Puerto Rico, múltiple campeón. Ahora él nos va a estar hablando de toda su trayectoria como deportista y también nos va a estar comentando acerca de su fe en Dios y cómo su vida fue transformada a partir de eso. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nuestra comunidad, para mandarnos mails, sugerencias o sumarse a la comunidad Javier Intogim, pueden hacer a comunidadjavierintogim.com. Ahora sí, Pipa Gancedo, bienvenido. Marcelo, un gusto saludarte, estar de nuevo charlando con vos, con toda la gente ahí que va apareciendo y un placer, como siempre, tener esta charla. Bueno, Pipa, la verdad, un placer para mí poder entrevistarte nuevamente con tantos amigos, tan presentes, con toda la gente que va a poder estar viendo esta entrevista por internet. Perfecto. Pablo, por favor, que apague el micrófono, ¿sí? Gracias, Pablo Vueltau. Bueno, Pipa, entonces lo que te decía es, hace ocho años tuvimos una entrevista nosotros, donde nos contaste justamente estas cosas. Hay una canción de Diego Torres que dice, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, ¿no? Y uno va madurando, va creciendo, va conociendo gente, entonces queremos que nos cuentes, como en aquello tiempo, pero sumado a todo lo que pasó en este tiempo, cómo comenzó esa pasión por algo que vos definís tan lindo a la pelota de fútbol como un juguete. ¿Cómo arrancaste con la historia, por tu amor por la pelota? Bueno, hace ocho años no usaba los lentes, como te decía, ¿viste? Te va pasando el tiempo y el amor por el fútbol siempre está vigente, ¿no? Uno va creciendo, lógicamente. Yo me tomé al fútbol como algo muy natural, como cualquier chico que le gusta jugar a la pelota. Así arranqué desde los cuatro o cinco años. Y bueno, sabemos que el fútbol es un deporte popular, que a través de una pantalla por ahí hasta te idealizan. Y bueno, yo simplemente fui un chico que le gustó jugar al fútbol, que se preparó y quizás no pensé hasta que tenía una edad de poder ser futbolista profesional. Se dio, vos sabés que el fútbol es un juego colectivo, el cual lógicamente lo componen personas y bueno, hemos sido futbolistas, pero ya te digo, con ese concepto de tomarme el fútbol como para disfrutarlo, sabiendo de la responsabilidad que significa ser un futbolista profesional, lo cual es, llegó a ser mi profesión. Y digo siempre que nunca dejo de ser futbolista, porque voy a ser futbolista toda la vida, a veces te ponen ex futbolista y es como un médico, el médico deja de ejercer profesionalmente, pero siempre le vienen a tocar el timbre por un dolor de algo, nosotros vamos a ser futbolistas toda la vida, lo que pasa es que en nuestra profesión después podés tener alguna como rama, viste, a ser entrenador, que de hecho, bueno, me he preparado muchos años para ser entrenador, y bueno, ejerciendo, haciendo gestión deportiva, estudiando, y bueno, otros van por el lado del periodismo, otro, pero bueno, a mí me gusta el fútbol, me va a gustar siempre y lo tomé con esa naturalidad de lo que vos decís, de tomarme la pelota como un juguete, que quiero tenerlo, que quiero disfrutarlo, y fui feliz dentro del campo de juego. Pipa, justamente hablando de ese juguete, que es la pelota de fútbol, que a los que nos apasiona el tema del fútbol, nos divierte tanto y quizás se perdió un poco, hoy en día eso se volvió todo mucho más comercial, pero sé que tus inicios fueron en Villa del Parque, en el Club Parque, entonces me gustaría retomar por ahí, ir haciendo como hicimos alguna vez, un desarrollo cronológico de tu vida, como desde tus inicios, y cómo se fue desarrollando tu profesión de futbolista, si me permitís, hacemos dos breves anuncios, y nos metemos de lleno en tu historia, ¿sí? Dale. Gracias. Bien, primero le damos las gracias a Broken Marker, donde vas a encontrar los productos más saludables para vos y tu familia, al mejor costo y calidad, fruta, verdura y legumes, frutos secos, semillas, envasados, de todo, en Palermo Las Heras, 3.750, Villa de Boto, Ramón Lista, 5.295, y en Villa Crespo, Acevedo, 554. Hay redes, Instagram, Facebook, Broken Market, más info en brote.com.ar para todos los que elijan lo saludable, a elegir Brote. Y el otro anunciante que tenemos, que le damos las gracias, es Mandarina Cosas Ricas, Budines, Tortas, Saladitos, Alfajores y mucho más, seguinos en Mandarina, guión bajo, Cosas Ricas, y pedí por Instagram o por WhatsApp al 155-260-3651. Ahora sí, nos metemos de lleno en tu historia, Pipa, en lo que es tus inicios en el Club Parque fueron, ¿no? Sí, los comienzos, y como te decía, viste, natural, íbamos caminando con mi mamá, con mi hermano, teníamos 4 o 5 años, y pasamos por la plaza de Villa del Parque, estaba el club, y dijimos, bueno, queremos venir a jugar a la pelota, y así empezamos. Y ahí, bueno, estaba el padre del Checho Batista, que era el entrenador, el que llevaba el club, y después, bueno, gente, gente formadora, pero es lo que vos decís, viste, han pasado los tiempos, hoy es mucho más comercial, lógicamente, se ha transformado verlo al fútbol como dinero, y bueno, en algunas cosas ha hecho muy mal, ¿no? Es como nuestra cultura, el fútbol es la vida misma, es el reflejo de cómo vivimos, de nuestra sociedad, por eso, no estamos tan bien, viste, cuando vos me hablabas del fútbol, la diferencia entre jugar al fútbol, jugar a la pelota, y Argentina nos cuesta muchísimo entender y valorar lo que son jugar en equipo, los valores de vida, la educación, el respeto, la ayuda mutua, y esas cosas nos pasan factura a nivel selección, y a ver, nosotros cuando éramos chicos, tus viejos le daban la autoridad a los maestros, que sean tus padres en el colegio, igual en el fútbol, los maestros o los enseñadores eran tus viejos también, haciendo la parte deportiva, y hoy está perdido eso, hoy al contrario, los padres van y a pelearse con los profesores, pasan cosas que no son buenas en nuestro país, lo mismo que la seguridad, antes salías a la puerta y estabas en una reposera tomando mate, hoy no podés, porque para alguno con un arma y te roba, entonces pasó, hay una cuestión cultural, de educación nuestra, que bueno, de los valores que estamos hablando, que se han perdido. A mí me gustaba mucho la frase que te escuché decir, Pipa, que vos decís, así como jugamos, así somos, ¿no? Y así, sí, vivimos y así los trasladamos al campo de juego, entonces ahí parece que es un juego individual, y no colectivo, cada uno, sálvese como pueda, y esto tiene que ver con la visión particular de cada filosofía de vida, nosotros sabemos que el escrito está, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pareciera que ser el feliz o tener éxito en la vida es tener dinero, pero yo veo en la televisión a veces que no quiero casi nada, ¿no? Pero digo, este hombre exitoso, ¿por qué? Porque hizo dinero en su profesión, y éxito para mí es justamente cosas al revés, es lo que podés lograr sin dinero. Claro. Hay que ver la definición de exitoso. Y las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar con plata, la amistad, el amor, cosas que no se ven, lo invisible a los ojos, y es lo esencial, ¿no? Y bueno, pero esas cosas te las da no solo de pan, sino de lo que Dios habla, ¿no? Y de tener una forma de vida, eso tiene que ver todo con todo, yo no puedo dejar de hablar de lo que Dios nos transmite en un manual de instrucciones, de cómo debemos vivir, y el hombre, por eso te digo, que se alimenta solamente de lo físico, y de la parte espiritual lo deja de costado. Sí. Viste, yo, a mí me ha pasado, ¿no? Me preguntaba, hay tantas religiones, ¿cuál es la verdad? Y fui al manual de instrucciones, porque el hombre es sabio en su propia opinión, y no le damos lugar a lo que Dios dice, ¿no? Y Dios dice que justamente el principio de la sabiduría es el respeto de vivir una vida como Él quiere que la vivamos, lo que pasa es que el hombre se aleja, ¿no? Y no tiene que ver con religiones, simplemente con escuchar su voz, Él dejó un manual, Él dejó su palabra. Ya, 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 nos vamos a meter de lleno en el tema de la fe, que es muy importante, obviamente, queríamos repasar un poquito primero tu trayectoria, porque vos enseguida pasás de Parque Argentinos, y ahí es donde vos debutás en primera, ¿qué te acordás de esa época, como jugador de esos sueños que tenías como un chico, que soñaba con algún día llegar a primera y finalmente cedió? Mirá, Parque es un club de babi fútbol, igual que Gimnasia de Bresalfil, que también estuve, Allende, y ahí en paralelo vas al campo de once, al campo de once en Argentinos Junior, no había categoría para mí, tenía ocho, nueve años, años 78, 79, y ya empecé ahí en Argentinos, hasta hacer todas las inferiores, y el debut en primera, que debutar en primera era un sueño de familia, un sueño de saber que tus viejos habían hecho un gran esfuerzo para que vos puedas ir cada día a entrenamiento, vos imaginate que en aquella época, mirá si ha cambiado, nosotros no teníamos bicicleta en la infancia, yo no tuve, no tuve la pelota, la tenía que ir a buscar al club, que alquilaba la pelota con el carnet, que vivía a la vuelta del Ateneo de Versace, y jugaba ahí con mi hermano, un pateo mareo, que se le llamábamos, y bueno, pero eran otros tiempos, otros momentos. Y acá una adolescencia con muchas privaciones, porque mientras todos iban a bailar, o salir, vos te tenías que quedar entrenando, o concentrando, ¿qué te acordás de esa etapa? Mirá, de esa etapa yo ya tenía 15, 16, y si tenía que jugar en reserva, vos no podías ir a 17, 18 también, inclusive no podías ir con tus amigos, porque de pronto tenían los amigos, iban a todos lados, y yo me quedaba, mirá, no me olvido más, algún muchacho grande, lo puede decir, mirábamos en Canal 11, sábado de Superacción, andaban de las 2 de la tarde hasta las 18. Es la película de un día, sí. Películas todos los días, y me quedaba ahí, ¿qué querés? Y me decían, dale, vení con nosotros, y todo. Claro, después cuando yo jugué, y debuté en primera, e hice una carrera, me decían, nosotros pensábamos que vos, pero todo a su tiempo, se podía hacer, lógicamente que nuestra profesión es con nuestro físico, y si no lo cuidás, y en aquel momento no se cuidaba tanto, te diré, hoy es mucho más, mucho más físico, mucho más, se cuidan en las comidas, yo no tuve grandes problemas, físicamente no, estoy igual que cuando jugaba, no, no, Sí, como yo. No, vos estás bien, vos estás bien. Gracias, menos mal que está grabado esto. Bueno, te iba a consultar justamente en la etapa de argentinos, y acá vamos a hablar un tema que es ineludible, por lo que pasó la semana pasada, un acontecimiento mundial, que nos puso muy tristes a todos, simplemente hace falta decir el nombre, ni siquiera el apellido, lo que pasó con la partida del Diego, uno dice Diego, y ya todos en el mundo lo asocian con Maradona, una persona con la cual vos tuviste un vínculo cercano con él y su familia, es más, ¿quién te puso el apodo Pipa? Bueno, sí, y justamente fue Diego con el turco, con Lalo, con su familia, ellos me pusieron Pipa desde muy chiquito, porque yo jugué todos los años desde Parque hasta Argentino Junior, que jugó en primera también, con Dani López, el sobrino de Diego, y él nos venía a ver, nos venía a ver la Tota, don Diego, todos los hermanos, sigo charlando con el turco, que bueno, está fuera, no pudo venir, este, a estar en este acontecimiento, que sigue mundial, porque Diego es el fútbol mismo, yo digo que se nos fue el dueño de la pelota, a todos los que hicimos este deporte, fue la inspiración nuestra, fue verlo en un mundial, verlo, dar unas vueltas olímpicas, verlo jugar, era, era darnos alegrías, pero bueno, saber que, que todos tenemos nuestro tiempo, ¿no? y claro, la gente, como te decía, idealiza a través de una pantalla, imagínate al mejor futbolista del mundo, de toda la historia, lo idolatran, y piensan que es inmortal, todos tenemos hermosos recuerdos con Diego, porque Diego, en la intimidad, bueno, últimamente él nos venía mostrando que el fútbol se estaba apagando, porque se estaba apagando él. Él denunció muchas cosas del fútbol, ¿no? De malos manejos. Sí, pero él mostró con su vida lo que es el fútbol, en los últimos tiempos, él mostraba que no estaba bien el fútbol, el fútbol no está bien en Argentina, ¿no? En vídeo, Angélica, por favor, que apague el micrófono, gracias. ¿Y ahí está? Sí, Pipa. Sí, bueno, y Diego es eso, ¿no? Reflejó en nosotros el fútbol. ¿Date con su boca? Y la verdad que, bueno, nos entristece a todo el dolor, físico de no verlo, pero bueno, esa es una de las otras cosas que nosotros entendemos, que el espíritu vuelve al creador. Del polvo venimos, al polvo vamos, pero el hombre no muere nunca, ¿no? es una sombra la muerte. Pero eso es una creencia, Es como vos dijiste, la fe, la fe es convicción de lo que no se ve, justamente. Y es la certeza de lo que nos espera, esto lo dice el capítulo de los hebreos, capítulo 11, ¿no? Pero, claro, cada persona elige vivir una vida y depende el lugar que le dé a Dios, a nuestro Dios, y bueno, yo me lo tomé de alguna manera, siempre me gustó indagar, querer descubrir, aprender, y en Dios encontré una forma de vida distinta, ¿no? Por eso tampoco me tomo el fútbol de la manera que se la toman con esa idolatría, para mí fue un juego, y de pronto también en la vida, cada día trato de disfrutar de lo que Dios pone en lo que sea, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco, y va todo tomado de la mano, es imposible no hablar de Dios. Pipa, antes de comenzar, antes de meternos en la etapa de River, ya cerrando un poco lo que es Argentinos, y sí, ahí vamos a entrar en el lleno un poco en tu, como vos empezás a conocer esta relación con Dios, porque sé que fue más o menos en esa etapa, vos tuviste un trato cercano con Diego, todos lo vimos, Diego es un poco parte de todos, obviamente, ¿qué nos podés decir? ¿Qué recordás de él? Si los tenés que definir en un par de líneas. Mirá, Diego, Diego vivió en Fiorito, y salió de una familia muy, no me gusta decir humilde, porque no tenía plata, la palabra humildad viene del griego humus, que significa por debajo, es tierra, a veces asociamos la pobreza con la humildad, y la humildad puede ser alguien que tenga mucho dinero y tener la humildad porque tiene los pies bien sobre la tierra, ¿no? Pero él viene de una cultura que pasó de eso de no tener ni siquiera para comer a tener todo a través de un deporte, del fútbol, y que es tan popular y que te idolatran como que pensan que es un dios, de hecho, muchos lo creen de esa manera, entonces hay que entender uno no juzga a nadie porque el que juzga se condena a sí mismo, hay que respetar siempre a las personas, lo digo, fue algo para nosotros maravilloso desde desde inculcarlos esto de jugar al fútbol como la gran inspiración de los valores de vida porque a mí me regaló las primeras zapatillas Puma, por ejemplo, a mí, a mi hermano no me olvido más, unas zapatillas rojas Puma y unas Azul Francia que no es, estaban acá en Argentina y él nos regalaba, les dio departamento a cada hermano, tenía un corazón gigante y después, claro, va pasando los años y bueno, ahí es donde empieza esto del poder que la gente a veces no se da cuenta y se deja engañar con el dinero te da poder y que vienen los amigos del campeón y bueno, yo lo viví en otros momentos, en momentos de que yo era chiquito, en momentos de que fuimos a la quinta de él, viajábamos a lugares con toda su familia, la Tota, con Diego, todos los hermanos desde Lili, Cali, Ana, Ana fue como mi madre que era la mamá de Dani López, el otro día hablé y me dijo vos sos como un hijo para mí, entonces una relación muy cercana, muy cercana, hablo con el turco y nos nos ponemos melancólicos de recordar momentos de jugar al fútbol al Babi, y de pasar momentos con las familias, pero Diego es difícil definirlo en tres palabras, para mí era un nombre muy generoso y por otro lado mucha gente no lo tiene de buena manera, pero bueno, es fútbol, Diego es el fútbol, aquellos que amamos el fútbol sentimos algo particular por él, ¿no? Sí, me gustó como lo definiste como Diego es el dueño de la pelota, ¿no? Pipa, bueno, ahora sí vamos, antes de entrar a la etapa de River, donde vamos a experimentar la gloria de Dios acá en vivo a través del Zoom, ¿no? Porque vamos a ver lo que es realmente el poder de un gran equipo. Quería preguntar, justamente en tu etapa de argentinos, es donde vos tenés un acercamiento con el señor, a partir de un compañero tuyo, Dani López, ¿puede ser? Dani López es el sobrino de Maradona, Fernando López, Fernando López, perdón. Fernando López jugó en el juvenil con Pachamé, él era dos años menos, menor que nosotros, mirá, Fernando tuvo un accidente de auto que en el año 93, yo no era tan amigo de él, éramos compañeros, teníamos otra particularidad, diferentes visiones de vida hasta ese momento y no me olvido más, estábamos ahí en la casa de Versace, mi mamá se pone a llorar, me dice Beto, Fernando López tuvo un accidente y ella entendió ya la dimensión de ese accidente y fue un accidente de auto que lo dejó paralítico porque fue un golpe en la médula y lo dejó imposibilitado de sus piernas, pero bueno, no siendo amigo lo iba a visitar justamente al San Juan de Dios, él se va a Cuba, tuvo un encuentro y me decía no, realmente me di cuenta de una vida que no me la daba un médico, el fútbol, nada, porque ya no podía y realmente llenó mi vacío todopoderoso, ¿no? Y yo lo escuchaba y decía mira, yo creo a mi manera, claro, viste, yo tenía un dios de religión, un dios de paraguas, cuando viene la tormenta un ser querido mal, dios mío, y después lo dejaba a un costado y vivía de acuerdo a mi propia manera de pensar y yo digo que el creer verdadero es decir, bueno, es como si ahora tuviésemos un remedio que te cura de la fiebre, bueno, este es el remedio, yo creo, pero no te cura hasta que no lo tomás y con Dios pasa lo mismo, viste, todos dicen creer, pero hay que tomarlo para uno, tomarlo para uno es aceptarlo, es vivirlo, es querer indagar, él dejó un manual de instrucciones y ahí empezamos a entender realmente que Dios no tiene que ver con religiones, que Dios es una forma de vivir, que podemos aceptar a Yeshua como nuestro como nuestro Mesías y bueno, y entendemos que es historia, que él está vivo y que de pronto el día que nos toque partir de acá vamos a estar con él, yo lo creo, y eso es convicción, eso es fe. Sí, igual un caso curioso en la particularidad de tu vida es que muchos se acercan a Dios cuando hay una necesidad concreta, muy fuerte, económica o de salud o familiar, en tu caso no fue tan así, en tu caso es una búsqueda interior. eso te iba a decir, Beto por ahí sí, porque tuvo este accidente y muchos dicen bueno, se aferró y yo nada que ver, yo tenía en ese momento entre comillas parecía que tenía todo, una vida bárbara, había jugado, ya estaba en primera división y bueno, sin embargo es como que me quité un vendaje de los ojios y empecé a ver una vida distinta, y desconocida hasta ese momento. Eso a partir de que aceptás al Mesías, digamos. Claro, año 94 jugando para Argentina o Jóñiga porque, a ver, todos tenemos una religión como única que nos enseñan como tradición y yo decía vos rezaba un padre nuestro y decía perdona mis ofensas así como yo perdono a aquellos que me ofenden. Y era mentira. Si alguien me hacía algo después lo querías matar. Entonces, eran repeticiones vanas realmente. No entendía la realidad. Es más, Dios nos habla de que al mal no se vence con otro mal. Al mal se vence con bien. Si alguien te hace un daño y vos le devolvés con otro daño sos igual que la otra persona. Entonces, el descubrimiento de una vida de lo que Dios quiere es algo único. Es algo único. porque te da es difícil explicarlo porque te da algo que no se puede entender que lo tenés que vivir para comprenderlo. Jesús mismo dijo yo estoy a la puerta y llamo Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo y él es un caballero. El picaporte está del lado de adentro. Está en quien los acepta y quien no. Y bueno, a mí te pude descubrir una vida nueva. Pasar de muerte a vida como dice la Escritura. La palabra dice que a partir de ese momento las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas. A partir del momento que vos aceptás al Señor en tu corazón y ayuda como decimos en hebreo Jesús como lo conoce la mayoría. ¿Qué cambios notás vos a partir de ese momento? Que vos decís Dios está trabajando en mi vida. En vos, en el entorno. ¿Qué diferencias notaste? Y mira, esto es como cuando yo ahora pude estudiar hace muchos años de entrenador. Antes, bueno, jugaba al fútbol, era jugador de fútbol y para ser un entrenador tenés que tratar de prepararte, indagar, estudiar. Y la Escritura mismo dice, escudriñar las Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ahí en el libro de Segunda de Timoteo. Y empecé a entender que la Escritura, la Biblia, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, que es la Torá, que también está en el pueblo judío, que para mí es un pueblo escogido por Dios, que es maravilloso, amo al pueblo judío, que lo dije hace 8 años, y es el pueblo escogido de Dios. Y también que puedan descubrir como el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Terzo y pasó a ser el apóstol Pablo, de entender que necesitamos a nuestro Salvador, al Masía, a Yeshua, a Yeshua, que de pronto poder entender lo que puede vivir en nosotros. vos imagínate que Jesús mismo dijo que es necesario que yo me vaya a aquel que a mí me recibe, mi padre y yo, haremos morada en él. Entonces, cuando vos empezás a estudiar, realmente te sacás un vendaje de los ojos a la religión, porque esto es una relación personal de cada uno, de querer indagar. por eso te daba el ejemplo del entrenador, el entrenador debe prepararse, debe estudiar, no solamente con los entrenadores que tuviste, lo que te enseñó tu mamá de Dios y ya está. No, pará, vamos a caminar a ver una realidad que Dios es real. Y bueno, eso es lo que ha pasado en mi vida, eso transformó mi vida y día a día es un crecimiento. Sí, aparte, todos tenemos un destino de eternidad, el tema es dónde lo vamos a pasar, si es con Dios o sin Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Jesús, acordate, con el joven rico, qué difícil que iba a ser para un rico entrar en el reino del cielo, pero también hay un ejemplo muy claro cuando Nicodemo que era un fiel religioso era fariseo, ahí los escriban de los judíos. Claro, era de los judíos mismos. Fariseos, aclaramos, para los que no saben, eran los judíos ultraortodoxos que totalmente legalistas. Bueno, él lo fue a visitar a Jesús y Jesús no iba a hablar, lo dejó, y le dijo Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, él nos está diciendo eso a los maripos, nosotros debemos nacer de nuevo. Y eso de nuevo nacimiento tiene que ver con Juan 1.12. Dice, a todos los que creen en su nombre le dio el derecho, la potestad de ser un hijo de Dios. La gente cree que todos somos hijos de Dios cuando somos creación de Dios. Dios hizo al hombre. Lo pasás a ser un hijo de Dios cuando le aceptás, cuando realmente viene a vivir a tu vida Dios mismo, porque Jesús es Dios mismo, y bueno, hay que tratar de descubrirlo, de indagar, de querer aprender, de estudiar las escrituras. Y si vamos al término futbolístico, yo cuando entro a la cancha tengo que saber las reglas, tengo que saber cuál es el área grande, cuál es el área chica, cuándo es penal, cuándo es un FAO. Si yo voy a vivir, tengo que conocer cuáles son las reglas que Dios estipuló como manual de vida, y eso está en la palabra de Dios, ¿no? Sí, por supuesto, vos fijate que Jesús habla en su palabra, ¿no? De dar unos mandamientos que de pronto Él lo resumió en amor, ¿no? Yo creo que el amor, como el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, el amor todo lo puede, ¿no? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Todo lo sufre, o sea, puedo tener, puedo cambiar hacer dulce la sal habla en un momento y me falta el amor y eso es lo que está faltando, ¿viste? En nosotros, el amor que es el vínculo perfecto y Dios es amor. Sí, estamos viviendo en la etapa ahora, Pipa, que en los últimos tiempos que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno, ¿no? Tanta corrupción, tanto amor por el dinero, se pierde los valores, vos sos un defensor de los valores del ser humano, ¿no? de cómo vivir en la sociedad y en el fútbol. Sí, esta fue la movidura, ¿no? Porque el amor es, Dios es amor y a consecuencia justamente las obras van a ser buenas porque la fe sin obras es muerta también. Claro. Entonces podemos descubrir que realmente cada día debemos dar amor. Bueno, vamos a retomar un poco la parte futbolística profesional, vamos a entrar justamente lo más interesante que es tu paso por River Plate, donde ganaste cinco campeonatos locales, una Copa Libertadores y una Supercopa. Un tricampeonato y un bicampeonato. Yo no gané, yo... no me pongo contento con Tito Coconza que está ahí, que jugamos en Fama en la Liga Judía cuando salíamos octavos en el torneo local, vos ganaste todo eso. Mirá, fui parte de un equipo que pudimos lograr lindos objetivos para un futbolista, para un jugador de fútbol, lo máximo en tu carrera es querer ser el campeón, querer salir campeón. Y yo tuve un grupo que me ha querido cuando llegué en el 96 a River en la Copa Libertadores, me quedé cinco años hasta el 2001, que después me voy a Osasuna, a España. Tuvimos la posibilidad de ganar cinco torneos locales y dos internacionales que fueron la Copa Libertadores y la Supercopa en ese momento. Y fui feliz, fui feliz, ya te digo, dentro del campo de juego, cinco años con siete títulos, es lo máximo que puede aspirar un futbolista, dar una vuelta olímpica, pero este es un deporte que hay un solo campeón y que podamos salir tantas veces, es lindo, es lindo, pero el fútbol a mí no mueve tanto, te veo muy fanático del fútbol, te entiendo. No, no, no soy fanático, no, no, fanático no soy. No, 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 soy muy hincha de River, pero no, fanático de nada, no solo de fútbol, no soy fanático de nada. Sí, me tira River, pero es más lo que el folclore que lo que realmente pasa. Veo que te gusta esa cargada y todo, pero... El folclore sí me divierte, no digo que no. Es muy del argentino es igual, Pipa. Sí, pero viste, el folclore ha dañado también a veces, ¿por qué? Porque no tenemos público visitante, no sabemos... No, no, pero una cosa es el folclore, otra cosa es la violencia, con la violencia, obviamente no estoy de acuerdo en nada. Sí, pero viste, a veces hay gente que confunde el folclore con esa pasión desmedida que no tiene nada que ver. Ah, sí, seguro. Es un color de camiseta distinto, porque tu mamá, por tradición, te hizo de otro color de camiseta y no pueden ir a la cancha. No, imagínate, está mi hermana testigo, yo, todos mis primos, cinco primos, todos futboleros, todos de boca, medio fanáticos y soy River, o sea que muchas veces tuve que agachar la cabeza y también estoy acostumbrado, ¿entendés? Pasé mis etapas de... Lo tomo como parte de algo lindo y de... Creo que el fútbol tiene mucho también de espectáculo, de... Si bien lo más lindo de la esencia es el juego, como vos decís, y el deporte en sí, ¿no? No, pero el espectáculo de la gente para mí es... es muy importante, por eso me pone mal no ver la gente del otro equipo, solamente el local, el fútbol tendría que ser un espectáculo de verdad, que la gente se alegre, la gente va, parece, últimamente a descargar sus broncas y hacen cosas desmedidas, por eso te digo que nosotros tenemos... Estamos años ludes, tener una cultura que nos demos cuenta que, por sobre todas las cosas, está el respeto, la educación, y esas cosas son las que me alejan, ¿no? Que, bueno, ahora estoy yendo a España, vine porque vine a traer a mi hijo, pero voy para allá a ejercer mi profesión, donde podés hacerlo naturalmente y con amor y disfrutarlo, ¿no? Acá, acá no se disfruta. Y, Pantupaso, por River, el que te dio continuidad fue Ramón, Ramón Díaz. A Ramón le costó, ¿viste? Cuando llegué me ponía dos partidos, al otro me sacaba, jugaba siempre, eso es verdad, ¿no? Pero me costó entrar en la dinámica de ponerme partidos seguidos. Es más, un día se lo dije, y ahora me ponés tres partidos seguidos, Ramón, ¿cómo un... En cualquier profesión vos le tenés que dar la continuidad a alguien para que conozcas o vaya a mejor nivel? Pero sí, después de los últimos dos años me puso, disfruté cada año, ¿viste? Porque... Ahí quiero ir un poco a... A ver, vos ya de por sí sos un gran jugador, un crack, para los que te admiramos en el fútbol, pero nombrá también compañeros que vos tuviste en esa época dorada de River. Algunos nombres. Mirá, nombrar a uno es imposible, te tengo que nombrar todos, estaría con una libreta porque... Bueno, nombrá un par de los que quieras nombrar. No, vamos a empezar por los arqueros, así no me... Los arqueros eran Burgo, Bonano, después vino El Gato César, estaba Irigoitía, estaba Sacone, estaba Sodero, pasaron todos esos arqueros. Después, abajo en la defensa apenas llegamos a la Libertadora estaba Rivarola, Corti, Hernán Díaz, Altamirano, y después estaba Lombardi, Sorín, Placente, Celso Ayala, Berizzo, Jepes, mirá la defensa. Después, no me quiero olvidar de alguno porque me voy a olvidar de alguno, pero bueno, es así. Después en el mediocampo, Estrada, Montserrat, el piche escudero, Berti, Ortega, Aymar, Gallardo, bueno, Francescoli, el pelado Almeida, ahí se va, te está mostrando una foto, no sé si es. Ahí me muestra una foto, ¿quién es? ¿Quién es? Poné un minuto del volumen, Seba, si no se preocupás. De Gallardo, en la misma concentración. Gallardo, claro, sí, ahí lo nombramos. Bueno, después delantero de Cedré, Samato, el cardinero Cruz, Ala, Crespo, Sabiola, Ángel, Castillo, bueno, Pisi, bueno, pasé por miles. Bueno, ¿te puedo hacer un pequeño comentario ahí, Pipa? Acá está Gonza, que me va a entender. Gonza le decimos Pepe, él fue capitán mío en varios equipos que jugamos en el intercante y en la colectividad judía. Un nivel para el nuestro bastante bueno. Claro, uno llegaba, los partidos eran, depende de si era qué categoría, vos sabés que el fútbol seguía en categoría, obviamente. Sí. Era vos los sábados o los domingos. Claro, vos llegás a la historia un sábado o un domingo y yo estaba contento porque jugaba Gonza, porque jugaba en el medio de Chueco Ale, porque jugaba Gaby, le decíamos el mago en el medio, y decíamos, bueno, hoy vamos a tener un poquito la pelota, capaz que ganamos. Con todo lo que vos me nombrás, era imposible no ganar. Mirá, en aquel momento, yo lo digo siempre, ¿viste? Porque no había tanta televisión, ¿viste? Bueno, cuando debuté, mucho menos en el año 89, 90, 91, solamente pasaban pocos minutos en fútbol de primera, fue creciendo como hoy en día están las redes sociales, que antes no había, hace ocho años no había las redes sociales, ni usaba lente, como te decía, pero ir a River o a Boca era ir a la selección argentina, iban los mejores de cada club, iban a River o a Boca. Entonces, claro, tenían los mejores futbolistas y contra los mejores es complicado, porque hoy está pasando un poquito ahí en River, ¿no? que como tiene una idea, ¿viste? una intencionalidad del juego y desde hace muchos años que Gallardo viene dando un poquito de juego y darle una intención, tiene los mejores jugadores, entonces pareciera que está un escalón por encima del resto y eso lo ha volcado también a que se le dieran triunfos, no se le ha dado el torneo todavía que me llama la atención, porque en los campeonatos largos no pudo salir campeón, estuvo ahí al borde, pero más allá de eso creo que el fútbol argentino viene muy en desventaja de lo que es el fútbol europeo, donde hay más conocimiento, ¿viste? Entonces, nos está costando a nosotros ver buenos partidos, ver buen fútbol como a uno le gusta, ¿no? Pipa, y ahí vuelvo un poco al tema de la fe, ¿no? Porque, digamos, como vos decís, llega River, ya en argentinos empezás a tener popularidad en River mucho más, todavía por todo lo que mueve, muchas veces campeón, bueno, empiezan las tentaciones, ¿sí? La fama, el poder, el dinero, las mujeres, ahí te perdimos en la cámara, Pipa. ¿Nos escuchás? Bueno, vamos a esperar que se perdió la conexión. ¿Los demás me escuchan bien? Si quieren pueden conectar mientras los micrófonos. Sí, se escucha. Bueno, es un problemita que habrá tenido el tema. Sí, Marce, se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ahí estamos, Pipa. Ahora sí, por favor, no apaguen de nuevo los micrófonos, menos el Pipa. Por un momento me fui, me llamaron por teléfono, ¿viste? Inoportuno. No hay problema. Estaba preguntando lo siguiente, Pipa, para retomar la pregunta, te decía, en la etapa, ya de profesional, argentino, después River, aún más, empieza todo el tema de la fama, el dinero, las mujeres, vos como un hijo de Dios, tenés que abstenerte de todas esas tentaciones. ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? ¿Cómo lo manejaste? Natural, ¿viste? Yo digo siempre, mirá, cuando yo te nombraba ahí, te decía un versículo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, como dice el Espíritu. es como alimentar, si vos toda la vida te... Ahí te escuchamos un poquito abajo, Pipa. ...van a venir a tu vida, van a pasar cosas, tentaciones de todo tipo, y vas a actuar según la carne, según lo que te lleva al alimento que vos tengas en tu vida. Y a mí me ha pasado algo que a partir de cuando yo me casé, año 94, entender el propósito de Dios para la vida. Y fue algo que se me hace difícil charlar, porque yo me separé hace mucho, hace nueve años ya, y no pude tener... tuve 17 años casado, por ejemplo, estuve con... Acercate un poquito más al micrófono, por favor, porque se escucha un poco bajo. ¿Se escucha abajo? Sí. Hola, hola. Ahí me parece mejor. Para que no sé que toque. Ahí está, ahí está, ahí está bien. Ahí se escucha bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí. No sé si me escuchan. Sí, 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 sí. Para que ahora no escucho yo. ¿Ustedes me ven? Sí. Ahora sí. Esto es complicado, ve que yo soy de la guardia vieja, pero no entiendo mucho esto, pero bueno. Ahí te escuchamos. A ver, habla ahora, pico. Hola, hola. Ahora se escucha bien. Lo que pasa es que yo no escucho. Bueno, a ver un segundito. ¿Vos me escuchás? Ahí sí. Yo te escucho. Sí, se escucha. Pará porque yo no los escucho a ustedes. O no sé, si me escuchan yo hablo, pero yo no los escucho mucho a ustedes. Sí. Te escuchamos, Pipa. Te escuchamos bien. Si no salí, volví a entrar. A ver. Sí. Ahí, espera. Te voy a mandar un privado. ¿No se escuchás? Ahí salió, ¿no? Ahí está. Bueno, estas cosas a veces en el vivo pasan. Ahí está entrando el Pipa. Ahí nos escuchás, Pipa. Sí, ahora sí, Marce. Ah, buenísimo. Bueno, te repito entonces la pregunta. Te decía que, ya algo estabas empezando a explicar. ¿Qué pasa con las tentaciones? Sí, en un equipo grande como River, fama, dinero, mujeres. ¿Cómo manejaste eso? Lo llevé con naturalidad, viste. Yo me casé en el año 94. Ahí en el poquito tiempo fue donde acepté mi forma de vivir. Lógicamente que muchos no entienden, ¿no? Y pude descubrir que con Dios, es como te decía recién, no sé hasta dónde me escucharon, pero yo decía que en la palabra dice, no solo de pan, sino de la palabra. Cuando vos te alimentás, en la parte espiritual, pueden venir cosas a tu vida, y depende al, yo siempre doy la comparación, ese perro blanco o ese perro negro que alimentes más, ¿no? Siempre pueden venir cosas, ¿no? Por motivos de, qué sé yo, algo que te pase y puedas reaccionar, pero enseguida está lo que uno lleva adelante, que es esta forma de vivir. Entonces, bueno, pude, pude de alguna manera, llevarlo bien adelante. y te decía que, bueno, lógicamente me cuesta a veces explicarlo, pero hoy estuve con mi ex mujer y charlamos, yo tengo la mamá de mis cuatro hijos y, bueno, lamentablemente no nos separamos hace nueve años y, bueno, es un tema que hablo mucho con Dios, ¿no? porque también me cuesta rehacer formar un, pero bueno, es algo de cada uno. no sé qué más puedo decir. No, no, está muy bien, está muy bien. Seguimos un poquito con tu carrera deportiva, después viene un paso importante, decir a Europa, a España, ¿sí? O Zazuna, a Murcia, ¿qué recordás de esa etapa? Te fuiste para otro lado, no sé si... No, porque después yo quiero retomar con la vida allá, espiritual en España, que también es interesante. Sí, bueno, nos fuimos a España, un lugar y una cultura distinta, por eso te decía que hay cosas muy interesantes que uno pudo vivir allá, en cuanto a esto de la inseguridad, allá no hay un robo a mano armada, para que vos te des una idea, hay mucho respeto hacia la persona, inclusive hasta cuando vas manejando, que tiene que prioridad el peatón, hay un montón de cuestiones culturales y de educación que es diferente. Entonces pude también, hasta en lo deportivo, que concentrábamos siempre en River, de siete días quizás estábamos cinco adentro en River concentrados, y allá en España a veces ni concentrábamos. Y entonces es como que el fútbol se lo tomaba en aquel tiempo distinto, diferente, creo que mejor, porque vos, ¿qué tenés que? Para responder, tenés que estar enjaulado, de alguna manera, entre comillas, y no, vos si sos alguien con honestidad, tenés que saber que para jugar al fútbol y con tu físico, tenés que cuidarte, tenés que saber qué es lo que podés, lo que no podés, qué podés comer, qué no podés comer, y eso era mucho más profesional allá en Europa. Y hoy en día va cambiando la cosa acá, lo que no cambia es esto de la cultura, de la pasión de medida, de la gente que parece que están todos, hay mucha agresividad, entonces eso no nos hace crecer. Mucha corrupción también, ¿no, Pipa? Y la corrupción es el hecho de tener dinero, de esto de pensar que tenés éxito, y eso ha hecho que hoy tengamos la sociedad que tenemos, y la sociedad, acá salen dirigentes, salen nuestros gobernantes, y bueno, lamentablemente pasan cosas que no están alineadas a los valores de vida que nosotros tenemos. Ahora sí te retomo de nuevo lo espiritual conectado a esto de España, porque si bien Dios es el mismo, es uno para todos, y está en todos lados, cada lugar tiene sus características diferenciales. ¿Cómo manejaste desde allá, qué diferencias notaste en la vida espiritual en España a lo que era acá en Argentina? ¿En cuanto a la gente, en cuanto a la manera, no sé, de orar o de tomarse las cosas? Sí, muchas cosas distintas. De hecho, hoy se sigue dando en Europa, no solamente en España, pero es muy tradicional. Viste, allá los bautizos, la comunión, que el casamiento, que la boda, le dicen al casamiento. Entonces solamente está en esos momentos Dios. Hay un Dios de religiosidad, de tradición, ¿viste? De no hacerlo real, ¿viste? No sé, es difícil de que ellos, lógicamente nosotros cuando fuimos allá, nos reuníamos, e intentábamos mostrar que Dios es real, ¿no? Esto, como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene que ver con una libertad, tiene que ver con una vida nueva, no con una religiosidad. Y bueno, pero es como te decía también, Él está a la puerta y llama. Mi ha llamado y despertó un interés que lo hice real en cada día. y teniendo errores como tenemos todos, pero siempre con la búsqueda y poniendo los ojos en Él, ¿no? Sí, me gustó mucho el ejemplo que viste antes, que si yo sé que el remedio está ahí y yo lo tomo y me va a dar la solución, bueno, tengo que ir y tomarlo. Si no, no pasa nada. Yo digo siempre que la vida con Dios se experimenta. Te pueden contar un montón de historias, de testimonios, como le decimos, inclusive la palabra, pero vos tenés que experimentar el poder. Y eso, obviamente, se va buscando también, ¿no? Y además es una vida constante donde Dios también busca a las personas. Te habla todo el tiempo de distintas maneras. De hecho, esta hora es una. Tratando de llevarnos a su camino. Lo que pasa es que a mí me pasó también, por eso uno no debe entrar en una vanidad. A mí me pasó, todos tenemos nuestro tiempo para Dios, cada uno tiene su tiempo. Y a mí me pasó, porque yo cuando me hablaban de Dios no escuchaba y no prestaba atención a una forma de vida. Es más, yo decía, yo creo en Dios. Pero el crea tiene que ver con una acción. Entonces, yo creo en Dios como creo que, no sé, que acá hay una cortina. La voy a mostrar. Entonces, creo. Entonces, sí, yo creo en Dios. Bueno, pero es como el remedio. Si yo creo en un remedio que me va a curar la temperatura, yo creo en ese remedio. Pero no me cura hasta que no lo tomo. Con Dios es lo mismo. Una cosa es creo y otra cosa es como creo, también vivo. Eso es la integridad, ¿no? Creo en esto y vivo de acuerdo a lo que creo. Claro. Por eso el creer verdadero es tomar su palabra, es decir, a ver qué Dios quiere para mi vida. Ya no vivo según mis pensamientos, le quiero dar lugar a Dios. Porque si vivo según mis pensamientos, voy a fallar seguro. Sí, tarde o temprano termina mal. Por los pensamientos que uno tiene con lo que Dios quiere para la vida de uno. Entonces, imaginate haciendo nuestra propia voluntad. Bueno, mira, yo no le hago mal a nadie, yo creo en mi manera, ¿viste? Y bueno. Hay un proverbio, Pipa, que dice algo así como el hombre cree que toma un camino para el hombre es un camino correcto, pero en realidad es camino de muerte. No lo recuerdo exacto, pero habla de eso. A veces pensar de acuerdo a como nosotros pensamos que está bien, no es como Dios lo estipula. Y tarde o temprano lleva un camino de muerte o de mal o de errores. Sí, es así. Sí, la Escritura dice justamente ahí esa parte, ¿no? Que creemos que es un camino de bien, pero nos lleva para otro. Porque Dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos, los de él son mucho más elevados, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que dejó un manual para cómo debemos vivir. Esto es lo que te decía, no solo de pan, sino de la palabra. Bueno, mirá si comiéramos de la palabra de Dios como comemos el pan de cada día. Bien. Bien alimentado, espiritualmente y entenderíamos y tendríamos una visión que es mucho más real de lo que es Dios. ¿Viste? Porque Dios no es un juego ni un... ni algo... Este... Dios nos da una vida eterna y eso es maravilloso. Porque esa era una de las preguntas que yo me hacía. Vos sabés que yo vivía frente a una iglesia, ¿viste? Ahí en Versace y decía... A veces me ponía, ¿viste? Y decía... Me paraba frente a la iglesia y decía... Dios, si sos real, mostrame, ¿viste? Yo no creo que nosotros tengamos el único ser racional sobre la tierra que es el hombre, tener una madre, un padre que vos amás, tus hijos, y que un día, no sé, te morís y nunca más nada. Yo no creo en eso, ¿viste? Es más fácil creer en eso que... O sea, yo creo que hay una vida eterna, que Dios es real, que un día vamos a estar frente a frente. De hecho, en el manual de instrucciones él lo dice, él describe cómo es el cielo en el libro de Apocalipsis que significa el libro de Revelación. Estamos en tiempos difíciles, estamos en unos postreros días, como habla también ahí en la parte de Timoteo 3 que dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, lafemos, pero persistes tú en lo que has aprendido que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, las sagradas escrituras nadie las pudo destruir, ni la propia iglesia que quiso quemar todas las escrituras, la Biblia, se hablaba en latín. Por eso la iglesia es uno mismo, por eso en aquel tiempo los primeros judíos se reunían en las casas y Dios, como dijo el apóstol Pablo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Esto lo dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 17. Habla justamente no debemos pensar que la divinidad sea semejante oro, plata, escultura, piedra, imaginación de hombres, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, podemos ver que era una época de ignorancia, yo tenía, ignoraba la palabra de Dios, ignoraba que él había dejado un manual de instrucciones, veía en mis cosas, en lo físico, lo físico no por, mi físico, sino en lo que veo y lo esencial es invisible a los ojos y conoceréis la verdad, por eso fui a la escritura y dije, hay tantas religiones donde está la verdad y Jesús dice en Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Me di cuenta que necesitaba al Mesías, al Magía, a Yeshua y esto es maravilloso, para mí, te vuelvo a repetir, yo amo al pueblo judío porque realmente es el pueblo escogido de Dios y que le ha dado la espalda hasta en el desierto cuando fue la historia, cuando te hablan religiosamente la Pascua, los huevitos, la muerte y resurrección de Cristo y yo le digo, ¿y Jesús qué festejaba en la última cena? La Pascua, la Pascua significa pasar por alto, la época en donde Moisés libertó al pueblo de Israel, donde cruza el mar y le daban la espalda mostrando milagros y bueno, pero Dios ama amaba a su pueblo y sigue amando y espera que se vuelvan a él y estamos en esos tiempos, estamos en esos tiempos por eso hay que tener gratitud a Dios de... yo te preguntaba y bueno, ahora lo confieso delante de todo, ¿no? que me preguntaba el correcto nombre porque uno trata de ser cuidadoso en... tenés que venir a las reuniones de la comunidad Pipa, yo te invité a las reuniones de Jaberín Tobín, te vamos a invitar a que participe los viernes y ahí explicamos todo eso, yo te dije, es Yeshua el verdadero nombre que es salvación y al Señor le decimos Adonai, Hashem, Elohim en hebreo, Adonai mi Señor, Hashem el nombre, Elohim el nombre, Elohim, el nombre de Dios, Elohim, Elohim, y te cuento algo brevemente y no quiero ir del tema, hoy salimos por la calle de Villa Crespo con Pablo Morales que estaba recién, creo que está todavía, no sé si se tenía retirada antes o no, le salimos a predicar y una persona judía, una mujer de unos 65 años aceptó al Señor, a Yeshua, esos son los tiempos que estamos viviendo, el pueblo judío, te lo cuento porque estás hablando de ese tema ahora, está abriendo su corazón al Mesías, eso está escrito. Sí, vos sabés que uno predica con los hechos, los hechos hablan más fuerte que las palabras, porque lógicamente que uno debe tirar la semilla y lo que estamos haciendo en este momento es hablar lo que Dios dice, no lo que a mí se me ocurre, y cada uno tiene su tiempo, creo que la mayor predicación está en los hechos, en lo que uno puede dar a veces sin hablar, hasta sin hablar. Y la palabra dice que somos cartas leídas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, queríamos seguir un poquito más para ir terminando con tu parte profesional que es apasionante también. Volvés acá y jugás el Huracán de Tres Arroyos, después un breve paso también por el América de Cali, ¿no, Pipa? Sí, bueno, cuando vengo de España en el año 2005, jugué después de Riveros, Asuna, Murcia, y después en el año 2005 vuelvo, y bueno, ahí ya fue un poquito que estuvimos en Tres Arroyos, ahí ya para el otro año que vinimos nace mi hijo Benjamín, que tiene ahora 14 años, el más chico, y a partir de ahí, bueno, después me voy a Colombia por mi profesión a jugar y ya la familia no pudo venir, ¿viste? O no vino y ahí me volví a los tres, cuatro meses de la América de Cali para jugar en Morón, después me fui a Puerto Rico también. En Puerto Rico es interesante porque ahí hacés tu primera experiencia como jugador entrenador, ¿no? Claro, fui técnico jugador, me ponía, a veces me ponía. ¿Eras amigo del técnico? No, era el técnico yo. Por eso digo, eras amigo del técnico, eras amigo de vos mismo. Disfruté, pero vos sabés qué lindo grupo, por eso te digo, viste, cada lugar tiene su particularidad, nosotros llegamos, digo nosotros porque fui con Fabi Sarmatén, que también tiene a nuestro Dios en el corazón. Sí, que jugó con argentinos con vos, ¿no? Claro, Fabi, y lo llevé allá conmigo, jugamos los dos y bueno, tuvimos la posibilidad de ser campeones también, que es mucho más difícil que salir campeón conmigo. ¿Allá le llamaban la Premier League, puede ser? Claro, la Premier League de Puerto Rico. Claro. Y disfruté, donde estuve disfruté, la verdad que fue esa, por eso siempre me tomé el fútbol como un juego, con responsabilidad, no lógicamente, pero disfrutaba, era feliz, jugando a la pelota y después fui feliz jugando y siendo entrenador y sigo cada día con ese pensamiento, por eso me cuesta mucho acá en nuestro país donde muy poca gente se divierte con el fútbol nuestro, están todos corriendo detrás de la zanahoria, detrás de la plata y todas estas cosas, ¿viste? que para mí le hacen mucho daño a este juego. Pipa, después tenés un periodo que te apartás como jugador ahí en un retiro y después volvés a Andorra. Claro, sí, porque después me dedico un poco más a la gestión deportiva, estuve en la primera, en el 2000, bueno, antes había pasado por la calle Comodoro Rivadavia, fui muy poquito y después fui a River, a River en el 2014, en la dirigencia estuve los principios, me preparé para llevar la gestión deportiva, abrimos la secretaría técnica, un montón de cuestiones, por eso te hablo con conocimiento de causa que el fútbol argentino es muy difícil, es muy difícil porque no hay preparación, ¿viste? Claro, la palabra habla de que tenemos que ser fieles e idóneos, falta de idoneidad, ¿no? Claro, ¿viste? Capacitación. Sí. Sí, como cualquier profesión donde uno necesita prepararse primero antes de ejercer. Por supuesto, por supuesto, es así, este... Ahora, ahí otra vez lo perdimos. Bueno, vamos a esperar, hay problemas de conexión con el PIPO. Bueno, son cosas que a veces en Internet pasan. Bueno, ¿alguien mientras quiere ir diciendo algo de lo que están escuchando hasta ahora? Mientras esperamos que el PIPO se conecte. Yo. Sandra, sí. Sí. No, lo que me estoy admirando de esta persona es la humildad que tiene y cómo ama al Señor. es re humilde, ¿viste? Sí. La verdad que me asombra que una persona profesional que vivió en Europa, que anduvo por tantas partes, que sea tan humilde, ¿no? Porque se lo ve. Aparte, cómo defiende la palabra de Dios, cómo le interesa esa parte, ¿no? del Señor. Y ganó tantas cosas, ¿no? Porque fue campeón de muchísimas cosas que jugó. Yo estuve ayer googleando su vida y la verdad que, por eso te digo, que sea tan humilde para hablar y tan sencillo. Sí, a mí me asombré la primera vez que lo entrevisté, fue hace ocho años, cómo conoce la palabra que fluye. ¿Viste? Te fluye todo el tiempo. Sí, sí, fluye mucho la palabra en su boca, ¿viste? Todo el tiempo. Te da los versículos, capítulos, todo. Conoce mucho la palabra del Señor. Se nota que se preparó realmente y buscó realmente al Señor. Se lo ve. Bien. Gracias, Sandra. ¿Hay más que decir algo de lo que estamos escuchando hasta ahora con el pipa? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente para terminar un poco la parte del video. Después ya vamos a seguir en forma más privada con él para los que quieran hacerle preguntas cuando se vuelva a conectar. Bueno, yo les voy a presentar, lo iba a hacer con él, pero bueno, lo voy a hacer después en privado. Estos libros que son los que, el primero, completos en el nombre de Yeshua, que es el primero que escribí con Pablo Bulldago, estaba recién acá, es periodista también. Son 12 testimonios de gente judía que aceptó al Señor, a Yeshua, al Mesías, y cómo sus vidas fueron transformadas a partir de ese momento. Está en versión impresa y en versión digital. La versión digital la pueden encontrar en las tiendas las mejores, Amazon, Storytel, Bajalibros. y después, el carácter judío del Mesías. El primero son 12 testimonios de gente judía que aceptó al Señor. El carácter, perdón, el carácter judío del Mesías es cómo recuperar la, justamente, judeidad de Yeshua, del Mesías de Israel, que fue cambiada, transversada, a partir de la historia prácticamente de 2000 años. Por eso cuesta tanto identificar al Mesías con un Mesías judío, cuando en realidad se circuncidó, estudió, enseñaba Torá, enseñaba la fiesta judía, la celebraba, como recién dijo el Pipa Danseo, en la cena que es famosa, última, él estaba celebrando el Pesach, no era una Pascua de otro tipo, era el Pesach. Bueno, lo pueden conseguir, ya les digo, llamando al celular más 54, les doy la característica, 911 4187 6222, ahí está volviendo el Pipa. Bueno, mientras se conecta, ya lo vamos a tener con nosotros. Tenemos un presente de parte de la comunidad que ahora, Pipa, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuchamos, ¿nos escuchás, Pipa? Sí, tuve que salir, una cosa de loco, me era hablando de la inseguridad, tuve que salir que estaba mi hijo afuera, y me llamó, empecé a escuchar gritos, digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Estaban acá afuera, se ve que había un hombre borracho, y lo quiso. Ah, mirá, yo me decías en broma. Bueno, me diste el tiempo, promocioné los libros, Pipa. Estos dos, obviamente los vas a tener, recién hice la promoción, ya cuando nos encontremos la semana que viene que te vamos a tomar un café, te lo voy a dar. Ahora, te voy a pedir, antes del cierre, sí, después ya nos quedamos con los que te quieran hacer preguntas fuera del video, de la grabación, una charla de amigos vamos a hacer, es lo siguiente, acá, en el Zoom, y nos está viendo por internet gente de todo tipo, gente que conoce al Señor, gente que no conoce, gente que está buscando de Dios por distintos problemas, qué consejo les das, o si vos podés darle un consejo, a los que creen en el Señor y a los que no, qué consejo les darías a cada uno, de acuerdo a tu experiencia. Más que consejo, es un poco lo que venimos hablando hasta el momento, ¿no? que Dios es real, yo, este, cada uno tiene su tiempo y que puedan descubrir verdaderamente de, de dónde está la verdad, porque, Yeshua nos dijo que Él es la verdad, y a partir de ahí, este, en nosotros, hay como un, viste, te preguntaba cómo se dice el Espíritu Santo, Guadacoda, ¿no? Ruach a Codes, sí, Ruach a Codes. Bueno, yo creo que, este, Dios mismo, el Espíritu Santo, cuando uno acepta a Yeshua, Él nos hará acordar de las cosas que Él dijo y nos llevará a toda verdad. Y creo que, de pronto, descubriendo, indagando, nos hace ver una realidad de, de lo que estamos viviendo. y podamos descubrir realmente cuál es la verdadera felicidad. Y la vida... Marilu, apaga el micrófono, por favor. La conveniencia... A ver, un segundito, que apagamos. Ahí está, sí, Pipa. No, redondeando, Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y que podamos descubrir esta vida que está en Dios, que realmente es linda vivirla. Bueno, para ir terminando, primero, agradecerte, le voy a decir, pasaron ocho años desde la primera entrevista, bueno, acá está Soles, que es una gran amiga, que estudiamos la carrera de periodismo juntos, y ella sabe, y los que me conocen, que para mí no fue nada fácil hacer la carrera por motivos de salud complicados, que pasé, motivos económicos, partió mi viejo con el Señor, cosas realmente graves, Gonza, por ahí también, los que me conocen de hace unos años, y justamente Dios me ayudó a sortear todos esos inconvenientes. De hecho, en el primer libro cuento mi testimonio de vida también, de lo que Dios hizo en mi vida, pero recuerdo que cuando hice la entrevista con vos hace ocho años, yo te lo dije el otro día por celular, vos sin darte cuenta sos una persona que quedó muy vinculada a mi familia, porque esto hasta me emociona, contarlo, en ese momento mi viejo te fue a ver, sin ser demasiado creyente en estas cosas, pero fue, él nunca iba a la congregación y ese día te fue a ver, mi hermana también, que hoy está por segunda vez, el otro día te entrevistó mi primo Sevi, el profe Koch, un muy buen periodista y una persona que juega muy bien al fútbol, también en los country judíos juega, y a su vez mi primo Leo atajó en un partido de hebraica donde vos jugaron contra vos un amistoso, me acuerdo que contó, entonces, ¿me estás escuchando ahí Pipa? Sí, sí, yo te escucho. Entonces digo, por algo, siempre digo que el señor no es una vida, el señor no es propósito, ¿no? Y lo que iba a decir es que cuando yo empecé a estudiar periodismo deportivo, yo hice el periodismo deportivo y después la licenciatura en periodismo general. Todos los que jugábamos alguna vez al fútbol y después encima estudiamos la carrera de periodismo deportivo, soñamos algún día por una primera vez entrevistar a un jugador de River, de Boca, de un club, me cuesta decirlo de Boca pero es una realidad porque es un club grande también, obviamente, me lo digo en chiste, pero es un sueño que tenemos. y vos fuiste el primer jugador de River que yo entrevisté hace ocho años atrás, después entrevisté a muchos más de distintos clubes también, hasta gente del ambiente artístico, de actores, pero yo ese día cumplí un sueño, uno después se va acostumbrando pero me acuerdo que salí en la entrevista y no podía creer lo que había vivido porque yo soñé con ese momento y fue muy lindo para mí y ahora que mi viejo no está yo sin ser ríe con mi viejo y él se emocionó ese día con la entrevista porque él era el que me alentaba a mí para estudiar yo había dejado durante diez años la carrera por esos problemas y vos que sabés hablaste de la preparación es todo un desafío volver a estudiar es como un jugador deje de entrenar tres, cuatro años y quiera volver ¿entendés? y gracias a Dios lo pude hacer entonces para mí esta entrevista es muy especial también porque sos parte de haber cumplido ese sueño en ese momento y ahora ya prácticamente un amigo ¿no? así que agradecerte de corazón en nombre de la comunidad Javrinto BIM que es Buenos Amigos justamente ahora nos vamos a quedar charlando un rato entre amigos con vos y eso y a modo de agradecimiento además de los libros vos me pediste algo el otro día que no sé si ¿a qué me pediste? ¿te acordás? Te equipá bueno a ver si lo voy a poner en primera esto va a ser de parte de toda la comunidad esta es la equipá que vas a tener qué lindo qué lindo ¿es buena en serio esta? qué lindo de Israel qué lindo es un lujo un lujo bueno para mí es es un honor poder obsequiártela y es de parte de toda la comunidad y sobre todo porque vos tenés ese amor a Israel y al pueblo judío ¿no? que es lo que defendemos en la comunidad Javrinto BIM que vamos a los dos pueblos a judíos y a gentiles a los dos pero amando todos o cristianos amando todos al mismo Dios así que bueno y obviamente cuando quieras participar en nuestras reuniones estás invitado simplemente eso decirle bueno si vos querés decir unas palabras antes de que cerremos esta grabación sí bueno me dejás sin palabras ¿no? por tu emoción por por lo que significa ¿no? a veces uno no se da cuenta es lo que te decía que a veces viste a un futbolista pareciera que viste nuestra profesión yo me la tomé con total naturalidad mira mañana justamente nos juntamos con todos los chicos de lo que son mi categoría 71 y yo siempre vi el futbol de esa manera de que si a mí me tocó ser futbolista y jugar en primera división o ser un futbolista profesional me sentí reflejado en aquellos chicos que no pudieron jugar al futbol a nivel profesional porque entre comillas luchamos por ese sueño todos desde temprana edad y no por eso por eso el futbol confunde mucho no por eso uno es más que otro viste esto pasa mucho dirigencialmente viste son tratados en la vida como depende como juegas adentro de una cancha y por eso me cuesta creer lógicamente que en profesiones así como vos decís en el periodismo entrevistar a un jugador de futbol pero yo no me sentí nunca eso yo al contrario sentí que lo hacía para porque me gustaba para divertirme como decía en la entrevista pero escucharte a vos así emocionado para mí es un honor que yo pueda haber hecho vos o en otra persona haber despertado algo lindo y que lo disfrutes para mí es el honor yo cuando hablaba de la gente es lo más importante del fútbol si un fútbol no existiera tampoco si no fuese por la gente que lo mira y todo y es una pasión el fútbol que no hay que hacerla de medida pero te vuelvo a repetir en lo personal a mí es el honor es mío cada uno tiene su familia con tu papá la inspiración que te dio para poder los logros los logros que vos has tenido gracias a ese esfuerzo de familia el tiempo va pasando yo a mi mamá también la tengo grande mi viejo y bueno le pido disfrutarlos y bueno y que Dios nos tenga con él en algún momento porque todo pasa el mundo pasa y sus deseos pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre primera de Juan 2.15 y 17 solamente quiero contar dos breves anécdotas para cerrar pipa ya por lo menos la parte esta de la grabación y son estas uno de mis grandes sueños era ser periodista y lo pude cumplir pero en realidad mi verdadero sueño de chico y que estuve ahí no lo pude cumplir era ser jugador de fútbol profesional y de chico jugaba bien realmente y me fui a probar a Atlanta acá en Villacrespo y quedé me fui a probar a las inferiores y quedé el problema es que yo iba a un colegio de doble escolaridad mañana y tarde en Hebreo entonces no pude ir a entrenar pero había quedado y ese era mi gran sueño entonces lo canalicé como periodismo deportivo y intercountry con los chicos y acá está vos a más otros amigos bueno por ese lado pero parezco el Diego mi primer sueño era y el segundo y el segundo y justamente en eso quiero decir con respecto a Diego también que para mí la emoción y acá la quiero nombrar a Sole porque yo sé que es amiga y toda una relación especial a nuestra manera también pudimos homenajar hoy a través tuyo a Diego ya que hablamos de fútbol como dijiste vos homenajear al dueño de la pelota también ¿no? entonces también esa satisfacción para los que amamos tanto este deporte y como bien lo definís a este juego que nos hizo de alguna manera más allá de las cuestiones personales en el fútbol nos hizo muy felices a todos y vos también vos tenés una ganja también así que esa satisfacción también bueno yo acompañaba acompañaba Diego el máximo exponente del fútbol seguro seguro fútbol es la máxima inspiración nuestra este pero seguramente te habrá inspirado muchísimo a vos también sí sí a mí justamente viste me dio ganas de jugar verlo a Diego me daba ganas de jugar aparte Pipa nosotros por la edad somos contemporáneos de él yo soy 71 yo soy de 70 claro vos imaginaste que venía a verlo la generación que lo vio en su esplendor y sí sí ahora en el mundial es 86 cuando él sale campeón del mundo yo tenía 16 años era un adolescente que mi pasión era la pelotita yo 15 sí bueno por eso dejó algo hermoso disfrutar del fútbol el deporte que nos que amamos ahí lo veo a la gente que no la dejaste hablar Marce no ahora cuando terminamos la grabación hacemos un intercambio sí esa es la idea así que bueno ahora sí para cerrar les digo a la gente para sugerencias comentarios o sumarse a la comunidad Javier Benito BIM lo pueden hacer a mail comunidadjavierintobim arroba gmail.com cierro con esta frase gracias Pipa Anseo y gracias adiós a la vida y al fútbol creo que así nos podemos despedir en esta noche nada más a los que compartieron esta charla acá en vivo nos quedamos ahora compartiendo una charla entre amigos es el espíritu de la comunidad y a los que nos acompañaron o acompañarán a través de los videos por internet muchísimas gracias que disfruten esta entrevista y que sea de mucha bendición para todos nos despedimos en hebreo con un shalom que es paz shalom viva shalom para todos abrazo grande muchísimas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.